Comencemos brevemente junto a unos músicos que son los que hacen el rap runa, sí, runa como todos nosotros, como la gente. Él es Lenin, no el que sabemos, sino más bien un estudiante de medicina que a través de sus canciones quiere hablar de la denuncia popular. He salido del campo en busca de sueños, que es nuestra mejor arma, es educarnos. Él es Lenin Yumbay. Justamente en el 2019 que hubo el levantamiento indígena, eso fue un impulso para mí, en la cual pasé dos meses en la cárcel de acá del Inca, acusado de terrorista. El pueblo despertó, voy a levantar mi voz y decir todas las verdades hasta quedarme sin voz y sin saliva. Si estás harto de la mentira, la injusticia, levanta tu puño arriba. Bueno, esto de la cultura hip hop me ha gustado desde pequeño, pero como todos los jóvenes hemos estado perdidos sin reconocer nuestra identidad runa. Yo soy del pueblo huaranca. ¡Eso carajo! Haciendo puñete, huaranca, carajo. Representando a nuestro Pucca Poncho. ¿Quién es este pana? Las manos en el aire. Es el creador del movimiento Bumbaquilas. ¿Qué más, mijas? Vamos a hacer un poco de rap el día de hoy para que todos lo disfruten. Muchos ya nos conocen por hacer videos de resistencia. No, presidente que nos miente, que usa corbata, pero es delincuente. Vamos, presentándome acá, se están multiplicando. ¿Qué pasó? ¿Cómo están, muchachos? Por acá Park, les saluda. ¿Por qué Park? Porque yo empecé en las plazas de freestyle, entonces en los parques hacíamos rap y ahí absorbí todo lo que podía. Ya pues, aquí es llegando y... Rapeando. ¿Qué estás pensando? Rapeando. Estado patético, hundiendo al país, son catedráticos. Viviendo muy estéticos, no acuse tan su culpa dramático. País diverso en colores, con gobernadores monocromáticos. Ustedes son el fallo sistemático. De nuevo salieron del alcantarilla. Las ratas, las tontas, se creen astutas, van buscando adeptos. Mucha gente dice, ah, esos muchachos cantan, cantan. Nosotros no cantamos, nosotros rapeamos. ¿Por qué? Porque estamos recitando versos uno tras otro, entonces... ¿Sabes por qué se llama rap? Como revolución, actitud y poesía. ¡Esa me gusta más, carajo! Con nosotros sería runas al poder. En tres, dos, uno, ¡pa! Represento a la gente que suda, la gente que prueba la pobreza cruda, la gente que madruga siempre para ir al trabajo. La gente que se vive a diario por un sueldo bajo. El movimiento Bumba Aquilas se une a raperos de distintas partes para que con su arte levanten su voz con un mensaje. De eso se trata el rap, no, tú no tienes un patrón del cual escribir, tú siempre escribes lo que tú quieres expresar y hay gente que se conecta con tu sentimiento y te sigue. Así que nuestra mejor arma es nuestra voz, debemos tratar de llegar a muchos corazones, más que todo a nuestros guaguas para que no se pierdan en el camino que nuestros taitas lo han trazado. Y Lenin, junto a otros representantes de lo que llaman el runas rap, lo hacen en dos idiomas. Chichua y español. Nosotros tenemos todo el derecho de protestar, reclamar nuestros derechos y por ese motivo me encarcelaron dos meses. ¿Dos meses ahí? Dos meses que encerrar. Con miedo a que se te caiga el jabón, dos meses ahí. No, chuta, no, ni quería ni bañarme. Y justamente estuvimos en el rancho en la hora del almuerzo. Salgo y parlo dos meses atrás. Me empiezan a empujar, a decir que sí, que por cada trenza me pueden estar dando 20 latas y me empezaban a empujar, a pegar así. Pero ahí le dimos, nos paramos duro nomás. Los niños somos como la mazorca. Solamente unidos podemos llegar a donde queremos llegar. Sé que muchos niños, hoy en día muchos jóvenes, van a sentir lo que yo he sentido. Y es muy feo. Incluso a los 12 años, por ese racismo, decidí cortarme el cabello. ¡No, mijo! ¡Qué bestia! Y eso es una falla. Claro, falla. Es la mejor decisión que he tomado, aparte de casarme. La señora está ahí mirando, ya. Tú eres los colores que pones en mi vida. Tú eres la alegría que pones a mis días. Cómo no quererte, cómo no pensarte, cómo no amarte, cómo no extrañarte. Y es que el arte ha sido parte importante de la vida de Lenin. Así le conquistó a su Warmi. Así le enamoré a ella, dándole detalles en dibujos. Con mucho amor y cariño. Dice, mi Kitu siempre florecerá. Mujer guerrera, fuerte, valiente, hermosa. Usted puede y siempre podrá, mi pequeña Saltamontes. La amo. Labioso era, labioso era. Mi compañera de luchas. Compañera de luchas, la que ha estado igual en la cárcel, en todas las visitas infallables. En las visitas conyugales, ahí estaba ella. No quiso, no quiso. Lenin está a punto de graduarse de la carrera de enfermería en Ambato, pero llega el fin de semana y vuel la quita donde su suegra. Ya es hora de almuerzo, vos te estás trayendo como a 12 panas sin avisar, mijo. Sí, chuta, no esperaba. Yo solo decía, va a venir el machi, pero ya cayeron todas las galladas y ahora... Y ahora, vea. Ve, aquí es el estudio. El estudio de tu cuñado. Mi cuñado igual es un maestro, productor musical que me ha ayudado en muchas grabaciones. Por eso se ha ganado igual ahí, hecho un dibujito. Pero vos a punta de dibujos enamoraste a toda la familia, mijo. Sí, sí, sí. Es un crack el cuñado. Muchas, donde terminara con tu ñaña, sufren más ustedes que tu ñaña. Acá también podemos hacer musiquitas. Es que así deberíamos estar todos los ecuatorianos, unidos sin importar razas, colores. Somos el milagro de la rebeldía, el olor a tierra que me inspira poesía. Entre las montañas y las nubes me escondía, recibiendo fuerzas de Teta y su energía. Los raperos somos indómitos. Significa que tú haces lo que tienes que hacer y nadie te da órdenes. Más que todo quiero concientizar a la gente para que no haya racismo, no haya discriminación. Todos somos iguales. Vivimos aquí en este planeta tierra que es de todos nosotros. Mi pana se pegó, tremenda embalada. Vamos a escuchar ahora la pelada. De los Andes baja el cóndor con su majestuosidad, como bajaba el hielo. Del chimborazo Baltazar, orgullosa de mi gente, su color y su raíz. El tostadito encebollado, el banano y el maíz. Oh, lindo mi país, delicioso como el mote. Vamos ahora a ver cómo rapea el langarote. De la tierra del cacao y las cuatro estaciones. De comer majao y sentir mil emociones. La mitad del mundo del San Juan y mil pasiones. El mumu y caja salen de millón de corazones. Tocu y cuna, tricharici, allíñanta, mishachunchi, guangurisha, mishachunchi, guarancaruna, caipicanchi. Ecuatoriano desde la cuna, con mucho orgullo, con mis panas runas. ¡Garajos! A veces el gobierno trata de hacernos tener miedo al encarcelarnos y quieren atrapar mi alma. Como digo una frase, a veces ustedes necesitan una arma, pero nosotros nacimos siendo una. El mundo está malo y lo digo por el barrio. Hombres, niños y mujeres mueren de hambre a diario. Sean solidarios para un país mejor. El gobierno en vez de ser más buenos se pone peor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bestia!